Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un reaccionando dividido en dos partes La primera vamos a ver los mejores sprites y transfer que hacen los jugadores profesionales Si no sabéis lo que es cada cosa, luego os lo explico tranquilamente en el vídeo Y la segunda son los picks que hacen, como digo, también los jugadores profesionales Que son bestiales, son rapidísimos Y ahí vais a flipar del nivel que hay de diferencia entre ellos y nosotros Es una locura Así que si queréis más vídeos de este estilo, reventad el botón de like, como siempre El canal en la descripción del autor de esta recopilación Espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Como siempre chicos y chicas, tenéis el autor en la descripción Quien ha hecho esta recopilación Así que vamos a empezar ese humo que si no me equivoco va a... No, va a side Si lo tiras un poco más arriba, va a corrector Vamos a ver aquí, que es lo que pasa De esto es lo que vengo a hablar O sea, imaginaros la dificultad que tiene hacer este tipo de cosas Pero veremos muchas mejores Es que no me cabe ni la menor duda Pero son transfer, como veis Empiezan disparando a un sitio Y mientras siguen disparando Apuntas a otro Como veis, hay dos ya Ni se plantea dar water Ni se plantea hacerlo de otra manera Simplemente continuó el sprite Pero es que además se estaban moviendo Vamos a ir a Stewie en este caso De hecho, quiero que en los comentarios me digáis Eso no creo que sea bueno Quiero que en los comentarios me digáis Cuál es vuestro O cómo aprendisteis a hacer sprites ¿Lo habéis intentado alguna vez? Sabía perfectamente que había ahí un tío A ver Es una brutalidad O sea, es una brutalidad No sé si alguna vez os he hecho alguna jugada así De hecho, la última que se recuerda Que fue en cobblestone Fue una de Get Right Que fue una auténtica locura Hacer eso es súper complicado Porque imaginaros Que no es sólo mover la mira Hacia donde está el enemigo Es que no es eso Sabiendo el recoil que llevas O más o menos contando las balas Como si hay por ejemplo de la que decía Creo que era abajo, izquierda, derecha e izquierda Si no me equivoco O sea, están jodidos, eh Bueno, ahí JW lo ha hecho Muy bien, muy bien Ahí como veis Sabía perfectamente que los terroristas estaban rusheando Y él mantiene el spray Como digo, no es sólo mover la mira Que hay gente que puede No sé, llegar a entender qué es eso No, no, aparte tienes que conocer ¿Ha empezado disparando? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Ha empezado disparando desde la zona de Wildbox? Qué bueno Hasta el comentario se está flipando, eh No quiero que ahora vayáis todos a intentar esto En vuestras partidas de matchmaking, ¿vale? Tenéis que practicarlo una barbaridad Este es un concepto que es muy complicado O sea, es evidentemente el transfer Es más complicado que el recoil Bueno, vamos a ver Ahora no sé quién estamos viendo Me parece que es alguien de un fanatic Puede ser Olof o Foto W Karus ¡Oh, Dios mío! Spray control Wow Wow Kiyoshima, si no me equivoco, es este Creo que sí es Kiyoshima Si no me fallo la memoria Por cierto, ¿habéis visto el nuevo equipo Que está formando G2? Supuestamente, aunque no está confirmado ya Miss World no forma parte de G2 Ya que le dieron la potestad a Socks De crear un equipo Y me parece que era Socks Existence Kenny S Body Y me falta uno Eso es una burrada Porque si la virgen me hace ese Stiwi Eso es una burrada Eso es muy feo En este caso vemos a Strauss Que este es una mala bestia Que como sabéis Se está volviendo al competitivo Lo dije el otro día En el noticiario Hizo una jugada también Una auténtica bestialidad En Nuke En la zona del lobby Se plantó Y repartió Balas Vamos Vamos a ver aquí a Lekro También es un excelente jugador Muy nuevo jugador Lekro Muy fácil para Lekro Al revés GetRite Haciendo los sprays También es muy muy bueno Esto no es lo normal Esto no es lo normal Que lo veáis en los partidos competitivos Este yo lo veo A que parece fácil A que vosotros lo estáis viendo Y parece fácil Muy buena Yo sabí cuando haría Este tipo de cosas Eso Sanford Cuando sugiera Que el equipo enemigo Está en una En una eco Es una bestialidad Chicos y chicas Muy muy bueno Ya que este vídeo Se está haciendo repetitivo Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a juntar Este vídeo Con uno de los picks Más rápidos Que se han visto En la historia de Conte Creo que va a ser muy divertido Ahora os lo pongo Lo estamos viendo Ahora mismo A lo que me refiero Fijaros en estas cosas Chicos y chicas Estas cosas A mi me flipan Es lo que distingue Tanto lo que hemos visto El spray Y el transfer Tener el pixel cogido Y que te hagan Este tipo de cosas Estos son Fijaros en esta Esta me la conocía No te da tiempo A hacer un flick No te da tiempo A nada Es increíble Tío Estas cosas A mi me flipan He visto Un montón De recopilaciones No se le ve Ahí la habéis visto Yo le he visto Una vez ha metido El disparo Mira a mi suel Se la va a meter El shaw Tío Me va a doler Incluso Fijaros en esto Esto Cuando yo he jugado Con jugadores profesionales Vale No lo he dicho Pero de vez en cuando Suelo jugar con gente Para que me enseñe Algunos sucos Que otros Me hacen esto Imaginaros Mi puñetera cara Esto sobre todo Yo creo Que se aprende En map Puff Jesus Christ Creo que se aprenden En mapas Los típicos mapas Que tienes que hacer A todos lados Yo creo que se aprende Ahí a hacer este tipo De cosas Este tipo de picks Pero aquí Por ejemplo Vale Es lo que digo Aquí lo que ha hecho El compañero Fallen Es primer asegurarse Que estaba ahí Con el codo Mira la cara De Tari Mira las caras De Tari Que eso con el AWP Lo que ha hecho Fallen Lo he hecho yo varias veces Es lo que va a estar en crack Tío Lo que iba a decir Lo que hace Fallen Yo sé dónde lo hago Sobre todo En caché En caché cuando No, no me equivoco En inferno En inferno Cuando yo estoy cogiendo La zona de B Eso lo hago muchísimo Estos son pre-fails O sea Son pre-fails Con el AWP Muy bestia Tío Don Misswell Vamos a ver Ahora que lo pienso Os he dicho lo de G2 Vamos a ver dónde acaba Misswell Tío Tengo ganas de ver La verdad que me da rabia No que lo de G2 No haya salido Aun como digo No está confirmado oficialmente Pero todos los foros Hablan de hecho Cuando los foros Lo dicen En lo que hay El pick Se va a llevar una torta ¿Por qué tan inclusive siempre? Es que Cuando Cuando te pasen esas cosas Que ha Con Dios La calidad de este clip Espero que brejara a ver ¿Eh? Tarsen Este tío era una auténtica bestia Ahora ya no tanto O es lo que parece ¿No? Big Es un equipo Que ahora está En muy segundo Tercer plano Antes con Wow Porque sabía que tenía Un gap ahí Un hueco Y se la hace Tío Como os estaba comentando Big Ya De quedar ahí En la primera major Del año pasado Es que Es que flipas En la primera major Del año pasado Creo que quedaron En cuartos Haciendo lo del book De inferno Pero bueno Llegaron a cuartos Y ahora Big Está ahí ¿No? Como que no Lo pinta No hace nada No sé Vas a ver también En qué queda Lo de Space Soldier Tío Tengo muchas ganas De ver qué hace Space Soldier Si se queda en el equipo Si no Porque hay una aliada Con Space Soldier De locura Se ha tenido que romper La muñeca Haciendo eso Se ha tenido que romper La muñeca Puto animal Lo que acaba de hacer De aquí De hecho Pienso yo Que vamos a dejar El vídeo Con esa jugada Porque ha sido Una auténtica locura Así que chicos y chicas Espero que hayáis disfrutado Espero que hayáis Disfrutado De las dos copilaciones Os he enseñado Los mejores sprays Transfer Os he enseñado También los picks Que hacen Los jugadores profesionales Y esto es lo que Que distingue A jugadores profesionales De los otros jugadores Que disfrutamos jugando Por Baracota Chicos y chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Si queréis más reaccionantes De este tipo Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima